en la pista el lote número 48 lote número 48 son 15 machos de levante 15 machos de levante que pesaron mil 840 kilos promediaron a 123 llegaron de puerto boyacá la base por estos machos es de 6500 6500 señores livianitos livianitos 123 es el promedio pero pesados a las 12 y 16 del mediodía es el lote número 48